Bueno, sigamos avanzando con las derivaciones de este momento tenso entre China, Taiwán, los Estados Unidos, por supuesto también en esta discusión, y países aliados a los Estados Unidos, como es Corea del Sur. En esa región Corea del Sur trabaja como Estado aliado, de hecho han realizado cuantos ejercicios militares conjuntos, muchísimos, sobre todo cuando aparece algún misil lanzado por Corea del Norte, surgen los ejercicios militares entre Corea del Sur y los Estados Unidos. Y ahora hay una queja de China con el presidente de Corea del Sur. Bueno, es algo natural, teniendo en cuenta que Corea del Sur es la occidental de las dos Coreas y Corea del Norte es la comunista, entonces hay mayor lazos vinculantes entre el régimen del norte, el de Kim, con Xi Jinping, que entre lo que sería la democracia del sur con un régimen comunista, por más que tenga un sistema de comercio capitalista como es el caso chino. Pero además, vos fijate que acá la piedra del escándalo, o al menos el argumento que utiliza China para manifestar su enojo, ¿cuál es? Que precisamente el presidente de Corea del Sur no habla de una sola China. Le molestó que no dijese una sola China. Es como, para traducirlo, ¿no? Es como si nosotros estuviéramos en disputa, en una discusión con alguien, y dijese, en vez de decir las Malvinas, ¿no? Dijese, por ejemplo, son las islas inglesas. Entonces, esto es lo que China utiliza como argumento para enojarse con el presidente de Corea del Sur. El enojo es mucho más profundo que esa palabra. Bueno, de hecho, el enojo, indudablemente, también tiene que ver con lo que dijo el presidente de Corea del Sur cuando manifestó el problema de Taiwán. No es simplemente un problema entre China y Taiwán, sino un problema como similar al de Corea del Norte. Es un problema global. Claro, claro.